hola amigos qué tal cómo anda bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy yo su amigo richard y el día de hoy nos tenemos acá presentes vos y yo ambos todos nosotros para reaccionar el tráiler nuevo de hotel trans y baña transformanía o algo por el estilo no sé vamos a develar lo ahora porque perdón lo vamos a develar ahora porque no lo vi el tráiler lo tengo acá descargado y como me gustó esto y veo que la gente se copa con esto de las reacciones que vamos a hacerlo estoy preparando un vídeo nuevo que en estos días lo van a tener pero igual acá ya saben en esto estén atentos acá abajo si tienen los las redes donde pueden encontrar el canal así que bueno vamos para el vídeo no demoremos mucho más y vamos para la reacción acá lo tengo descargado y vamos en 3 2 1 sí que dejó de trabajar yo ni trabajo muy duro para hacerlo súper especial me encanta siempre lo que más me gustó fue cómo se llevan ellos los monstruos son grandes amigos de que estás hablando tu papá nunca me consideró como parte de la familia solo porque no soy un monstruo entonces te quieres contar que sin monstruos ficador en monstruos y a monstruos el humano pero es seguro buena pregunta me hizo mira me hizo acordar a skipper en bajar o mira uno transformó toma lo volvió humano el zombi me encantan los zombis los monstruos y los monstruos y los monstruos y los monstruos y los monstruos se están transformando de nuevo mira frank soy calvo un hombre de misiles no eres otra forma atrás también si mira mira robert inki drags no 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 tú eres humano y yo soy un monstruo hay que arreglar esto me encanta me encanta me encanta como está como está ahora puede volar por transformaría si tiene razón transformaría no sólo no pienso y en su mano no te pasa nada la costumbre pero es maravilloso es está quemando mis ojos está quemando mis ojos y imaginar que te saquen de tu pero que le pongo la pausa ahora Pobre drag Imaginate, boludo Imaginate que siempre estuvo De una manera Y que te cambian el hábitat Es un bajón, boludo Bueno, parece que viene bien la película Viene con las mismas temáticas de siempre Eso es lo que siempre me gustó De estas películas Lo que sí, una novedad Es que Adam Sandler no está En esta película Lo reemplaza Esperá que acá lo tenía anotado Estuve buscando información Antes de ver el cozo Ya te digo ¿Dónde estás? Lo reemplaza Brian Hall En sustitución de Adam Sandler Porque no está en esta entrega Las demás sí Yo, mi sobrina es muy fanática de estas películas Por eso las vi cuando se llevaba al cine Y las veíamos, obvio Dobladas a latino Así que me acostumbré mucho Ahora el tráiler es el mismo actor de doblaje Es el mismo de latino de todas las demás Estoy acostumbrado ya Pero vi las subtituladas Y Adam Sandler hace un papel muy bueno Está muy, 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 muy bien Muy identificado con el personaje Y esta chica Selena Gomez también Lo hace muy bien Muy bien Y encima está como productor ahora Así que Sony se las trae Creo que se estrena ahora para julio Así que bueno Vamos a ver Sony Bien Bien con el tráiler Sony Bien, bien, bien Y lo que siempre me gustó No sé ustedes No sé ustedes qué les parece Pero para mí el punto fuerte De estas películas Siempre fue El tema de la amistad Entre los monstruos Entre la momia Este hombre de gelatina No sé Como me acuerdo Un nombre ahora Eso fue lo más Siempre era lo que más destacaba La amistad La amistad que hay entre ellos Era lo más Era lo mejor Lo que más se destacaba Y sigue siendo así Sigue siendo así La verdad que Impresionante Impresionante El tráiler fue muy entretenido Duró un poquito más de dos minutos Sí Un poquito Casi dos minutos Un poquito más Dos minutos trece Sí Impecable Impecable Vamos a ver cómo viene la cosa Viene 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 muy bien el tráiler Así que bueno Las otras De toda la trilogía La que más me gustó Fue la uno La uno me gustó mucho La dos también estuvo bueno Y la tres fue la más flojita de todas Sí Pero bueno Vamos a ver cómo queda la cosa Chicos No lo molesto más Díganme Qué les parece Qué les parece Esta película Si estuvo de más No estuvo de más Si les gusta Esta Esta saga De estas películas Que ya se podría decir Que es una saga De Sony Que viene a competir con Madascar Y todas las demás Así que Nada chicos La verdad que Me gusta Estén atentos Que ya en un par de días Se viene video nuevo En el canal Acá Tienen las Las redes Que 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 pueden ver En Enfocadísimo Y bueno Nada Chicos Los quiero mucho Chau 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 Gracias por ver el video.